¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda bandita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión, como ya lo han leído en el título del video, representan en Iztapalapa, este famoso lugar en donde año con año se lleva a cabo la representación de la pasión de Cristo. Y en esta ocasión, por motivos del coronavirus, del COVID-19, esto desafortunadamente ha tenido un cambio muy rotundo, ya que se está escenificando esta situación sin fieles ni nazarenos por cuestión del coronavirus en México. Vamos a comentar esta noticia. Así es bandita youtubera, hoy es Viernes Santo, un día en el que veríamos a muchísimas, pero en serio les digo muchísimas, cientos, miles de personas reunidas en Iztapalapa para observar esta escenificación de la pasión de Cristo. Pero por cuestiones del coronavirus, actualmente no se ha podido llevar a cabo esta escenificación de la manera en la que se ha llevado a cabo por muchos años. En este momento, esta es la representación número 177 y luce sin fieles, sin nazarenos y también sin puestos ambulantes. En realidad, los únicos que se encuentran en ese lugar son los actores, las personas que están escenificando esta situación y obviamente los policías que están protegiendo toda esta área para que las personas no puedan ni acercarse a ver. Recordemos que las personas fieles y creyentes año con año se reúnen en Iztapalapa para seguir esta procesión de cerca y llegar hasta el Cerro de la Estrella. Sin embargo, en esta ocasión no se pudo por los motivos que ustedes ya conocen. Una hora antes de que comenzara esta procesión, se captó la salida de quien está personificando a Jesús. Me refiero a Mauricio Luna. ¿Qué ha sido lo que se ha reportado de este actor? Pues prácticamente solo movimientos, ya que desde que salió de su edificio iba con la personificación, debió de haber entrado ya en el personaje. Y lo único que hizo fue mover sus manos y prácticamente hacer algún tipo de señalamiento a algunos fotógrafos que se encontraban cerca. ¿Por qué las personas no han podido siquiera acercarse a observar todo esto? Y es que se han instalado muros metálicos en la calzada ermita, Iztapalapa. Y esto obviamente impide que las personas puedan siquiera observar algo de esta escenificación. Y para protección de todo esto y que no se salga de control, se tienen a 580 policías trabajando actualmente. Y también a 150 elementos de la policía auxiliar. Como se pueden dar cuenta, bandita youtubera, en esta ocasión, seguramente muchos fieles, muchos creyentes están en su casa muy tristes. Y reprochando esta situación, seguramente hay personas que han ido ante estos muros a exigir que se les deje pasar para ver esta escenificación. Sin embargo, hay que tomar conciencia, bandita youtubera. Y yo creo que son medidas adecuadas las que han hecho y que no se haya llevado a cabo como los años anteriores. En esta ocasión es algo totalmente positivo. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia sanitaria, bandita youtubera. Si observamos lo que está ocurriendo alrededor del mundo, sabemos perfectamente que esto es bastante grave, que no es un juego. Y el hecho de que no hayan permitido reunir a todos los fieles y a muchísima gente en Iztapalapa en esta ocasión, pues sí es algo triste, algo lamentable. Pero es algo también necesario, bandita youtubera. Y mientras se sigan los protocolos de seguridad, es lo más adecuado para que pronto salgamos de esta situación. Y ya verán que el próximo año se seguirá celebrando con total normalidad. Pero para esto debemos de colaborar con las indicaciones que nos está emitiendo el gobierno y las instituciones oficiales. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Mr. Tendencias se despide.